¡Prende la máquina, cachetona! ¡Y morbo séame! Estúpido, fastidioso, aburrido, echón pa' tan horrible, falso, sapo, idiota, bruto, interesado, desgracia... ¡Mmm! Ay, vamos a ver qué tan bueno eres, Mr. Hardbar. Eh, Greta, Greta, cachetona, eh, mira, apaga la máquina, ¿ah? Ah, no te escucho, ¿qué me dices? Eh, papá, cachetona, paga. Ah, ok, ya, que quieres que lo ponga más rápido. Ok, bueno, si tú dices, yo... ¡Para, párala! ¡Para la máquina! Mi coronel la va a recibir en la sala de conferencia, espero que no le importe esperar los cinco minuticos. No, por supuesto que no, lo espero. Ah, ¿y su abogado no vino con usted? No tengo, porque yo misma me represento, es decir, yo sola me basto. Uy, qué cómoda. ¿Y todo lo hace usted solita? No. No todo. Voy a buscar a coronel, permiso. Tú, por casualidad, no serás... ...la ingenua, que se casó con Juan Coronel. Eh, perdón, ¿y quién es usted? A mí me encantaría hablar contigo un rato. Ah, sí, ¿y eso como para qué? A cuenta de que conozco a Juan desde hace mucho tiempo. Es decir, te puedo contar cosas que seguramente él todavía no te ha dicho. Llámame. Coronel la está esperando en la sala de conferencias. ¿Me acompaña? Autodidacta. Gracias. Vaya. Mira cómo te quedó el cachete, por eso. Con amor, con amor, ¿eh? Ay, ahora te voy a poder decir yo también. ¡Cachetón! ¡Ah, Greta, por Dios, duele, ¿eh? En serio. Perdón, es que se me olvidaba que este era el lado golpeado. ¿Vas a seguir, ah? ¿Duele, de verdad? Y te lo admito, soy bastante débil para el dolor físico. Bueno, eso te pasa, porechón. ¿Crees que te la sabes todas y todo te sale mal? ¡Uy, soberbio! Eres una belleza, ¿eh? Te ves tan linda cuando me regañas que... ...cada día que pasa me enamoro más de ti, ¿eh? ¿En serio? ¡Ay, favor! ¡Ay, mira! ¿Tú crees que yo soy Elbirita Quintana? No, mi amor, ojalá se te caiga esa cara de idiota que tienes... ...porque es que le harías un favor a toda la humanidad. ¡Idiota! ¡Cachetona! ¡No me to... Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué será que las mujeres no me entienden? ¿Será que... ...que soy demasiado intelectual? Beltrán, eso es lo malo de ser tan inteligente. No hay ni una sola mujer que te dé la talla. ¡Ajá! ¡Pasa adelante, Tamarano! ¿Qué fue, Juan? ¿Cómo estás? ¡Ah, la lona! Mira quién está aquí. Cálmate, Tamarano, ¿sí? Cálmate. Los convoqué a una reunión... ...porque el juez quiso que agotáramos el diálogo. Nosotros creemos que conversando, pues, podemos solucionar esto sin llegar a un juicio. Vamos a aclarar las cosas y se van tranquilitos a su casa. Especialmente tú, Cornelia. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás trabajando? Estoy deprimido. ¿Qué? Es que casi un hombre no se puede deprimir. ¿Y se puede saber por qué estás deprimido? Porque Oriana no me quiere. Y eso, que yo he hecho todo lo que he tenido en mis manos para... ...ganarme a esa mujer. Pero ella lo único que hace... ...es pensar y hablar en su... ...de su marido. Y rechazar mi amor. Tú estás loco, Victorino. ¿Pero por qué, Magdalena? ¿Por qué? Si yo la amo, Vale. No por eso. ¿Cómo se te ocurre desahogar tus penas de amor conmigo? Tú estás loco o estás borracho. Pero, ¿sabes qué? Esto ya se acabó. ¡Quiero el divorcio! Pero, Juan, ¿vos no sabéis cuál es mi calvario al lado de esa mujer? Yo no puedo volver con esa mujer... ...si me obliga a usar estos trajes mamarrubos... ...y me obliga a gastar mis cobres como si fueran de monopolio. Ah, ¿habéis visto? En estos días me metió en una peluquería más extraña... ...que un cepillado de arvejas. Yo no puedo con esto. Ay, no seas primitivo, tamanaco, por favor. ¡Primitivo! Mira, mijo, no quiero volver porque me hace gastar los cobres... ...y eso que vos me hiciste a mí es una falta de respeto... ...porque eso de le limar a las uñas a un cristiano como yo... ...eso es una ridiculez. Bueno, déjame decirte que más ridículo te vas a sentir... ...cuando yo diga ante su señoría, es decir, ante el juez... ...que tú no eres capaz de hacerme el amor. Es decir, no funciona. Mira, Cornelia. A vos ni se te ocurra hablar de eso aquí... ...porque voy a decir que vos me montaste los cachos a mí. Mira, es que debí darte un pescozón en el momento... ...pero no lo hice, ¿por qué? Porque yo soy un caballero refino. Bueno, yo creo que eso no viene al caso, ¿no? ¿Cómo que no, Juan? Si yo tengo cómo demostrarlo. Yo tengo un informe de un investigador privado... ...donde salen las fotos y todo, y ya queda bien claro. Lo haga mamarras y vergüenza que tengo por esposa. Es que hasta el nombre tuyo lo dice, Cornelia. Que viene de latín... ...cuerno. Me impresiona, cabraco. Abogado, ¿qué tal si... ...vemos ese informe y salimos de esto de una buena vez? ¿Usted piensa que su cliente podría ganar este caso? ¿Quién cree usted que saldría perdiendo? Es decir, ¿quién perdería? No, Victorino. ¿Tú estás loco? Esto se acabó. Una cosa es que yo quiera salvar mi matrimonio... ...y otra muy distinta es que por ayudarte me voy a hacer daño yo. ¿Por qué será que las mujeres nunca entienden nada? ¿Y qué quieres que yo entienda? ¿Que tú estás aquí llorando en nuestra cama por el amor de otra mujer? ¿Eso es lo que quieres que entienda? ¿Eres una bestia? No había encontrado razones para divorciarme, pero ahora sí. Porque tú estás tratando de convertirme en una estúpida. Magdalena, ¿por qué siempre quieres ser la protagonista, la víctima en todo? Yo te di toda mi vida, Victorino. Te lo di todo. Hice todo lo que me correspondía como esposa. ¿Y para qué? ¿Para qué si tú no vales la pena? Ah, claro. Porque tú sí vales la pena. Tú eres perfecta. No, no soy perfecta. Pero ahora me doy cuenta que todo estaba mal. Que siempre hubo algo que estaba mal. Y ya sé. Todo ese mal fuiste siempre tú. No, 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 no. Talena, por favor, deja el drama. Ya está bueno, ya. Yo no me voy a divorciar. ¿Y qué quieres entonces? No sé. Realmente no lo sé. No lo sé porque estoy deprimido. ¿No entiendes? Estoy deprimido. ¡Eres un idiota! Bueno, yo... La idea, la idea de esta reunión... ...es conciliar, no finiquitar la relación matrimonial. Yo creo que estamos debiando del asunto, sí. Así que retomemos la idea. Mira, mi hijo, aquí la única idea es que esta mujer es una zorra, pues. ¡Es una zorra! Ay, y tú eres un inútil en la cama. ¿Por qué crees que me busqué un amante? ¿Y si supieras cómo él se expresaba de ti? ¿Qué decías, desgraciado? Decime qué decía. Decime, porque yo sí le perdí unas cuantas manos hasta matarlo. Mira, Juan, que vos no sabéis cómo es esta mujer. Yo tuve ese informe en mis manos, pero la chilita me iluminó. Me iluminó para no armar un barullo y, mira, para perdonarla. Bueno, señores, mire, yo creo que estamos perdiendo el enfoque, sí. Vamos a concentrarnos, vamos a hablar de lo que importa, que es el dinero. Y Tamanaco ya está bueno de insultos, ¿sí? ¡Bandida! ¡Degenerada! ¡Cornuda! Tamanaco, tu estupidez alcanza cúspides. ¡Cornuda! ¡El cornudo eres tú! Es que ni siquiera sabes lo que dices. Bueno, lo que quise decir yo es que vos sos una monta cuerda. Mira, que a mí no me cuesta nada buscar esa foto y ver quién es el firi-firi ese que te anda alborotando la parranguera. ¡Pero calmate, Tamanaco! Y vos te callás que tengo las ganas de soltar la mano primero que se atraviese.